¡Hola! Soy Diana, hermana de Roma. ¡Buenos días! ¿Tú cómo te llamas? ¡Guau! ¡Lindo nombre! ¡Me gusta! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Guau! Tienes la misma edad de Roma. Yo tengo nueve añitos. ¿Quieres ser mi amiguita y jugar conmigo? ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Qué te gusta jugar? ¡Guau! ¡Es un juego divertido! A mí me gusta jugar, a cocinar, hacerme un bonito maquillaje, pintarme las uñas y usar mi corona de reina. ¡Guau! ¡Gracias! ¿En serio crees que me veo hermosa? ¡Gracias! ¿Y dónde vives? ¡Guau! ¡Debe ser un país hermoso! ¡Guau! ¡Yo vivo en Ucrania! ¡Y dime qué color te gusta! ¡Oh! ¡Color lindo! ¡El mío es rosa! ¡Y de Roma es azul! ¿Y cómo estás en la escuela? ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Cuál es tu materia favorita! ¡Guau! ¡El mío es matemáticas! ¡Escucha! ¿Cuánto es? ¡Cuatro más tres menos uno! ¡Perfecto! ¡Seis! ¡Nos vemos pronto! ¡Mi hermano Roma me llama! ¡Adiós!